En La Barrica, desde hace 14 años, siempre hay un motivo para brindar. Más de mil etiquetas para disfrutar de buenos momentos. La Barrica Vinoteca, un buen motivo para brindar. La idea es convocar a todos los productores de la zona del Delta para que puedan regularizar su situación en cuanto a la Ley 25080, que es de inversiones para bosques cultivados. La idea es que se acerquen, que podamos ayudarlos a que se pongan al día con los trámites que ya tienen iniciados y asesorar a aquellos que no tienen información al respecto. Ya estuvimos haciendo convocatorias en la zona de Tigre y, bueno, como Campana es un polo muy importante forestal, la idea es la semana que viene, martes y miércoles, convocarlos en la dirección de producción. En principio, bueno, se tiene que llenar unas planillas que son con datos personales y con la intención del proyecto que vayan a llevar a cabo. Esta ley es una ley nacional. Nosotros como Provincia de Buenos Aires somos el nexo entre lo que es el productor y la ley nacional. Luego, en una segunda instancia, se le va a pedir sí documentación legal del predio, o sea, de la tierra donde realicen este proyecto y, bueno, documentación en lo que es algún plano de la zona y demás requisitos. Nosotros como Ministerio de Agroindustria de Provincia de Buenos Aires somos los encargados de recibir la documentación, realizar las inspecciones en la zona de estos proyectos forestales y luego en Nación sigue todo el procedimiento a nivel legal, de imágenes GIS, bueno, todo el análisis, hasta el pago a los productores. Esto nos va a llevar de nuevo a poder llevar adelante el proyecto de forestaciones que habían y que estaban anteamparados por esta ley y por motivo que desconozco, se suspendió en el 2009 y a cual quedaron una cantidad enorme de productores sin poder avanzar con este tipo de producción, tanto como vivero para generar la planta como forestar después y llegar a una cantidad de hectáreas forestadas y a cual demandó, y en el caso de Campana, ya lo dije en un momento en otra conferencia de prensa, había más de 163 productores que habían dejado ya de llevar adelante su producción porque hoy sale muy caro y hay que esperar mucho tiempo, la producción no es de un día para otro y con esta ayuda de la ley sí porque te están dando el 80% del costo tanto de planta y mano de obra. Esto se va a llevar a cabo el día martes 4 y miércoles 5 en el horario de 9 a 15 en nuestra Secretaría, cita en 25 de mayo 9 de 57 y como bien decían, la idea es un poco incluir a todos los productores en este marco normativo legal que les permita ser parte integrante del plan Foresto 2030 cuya idea central es poder duplicar la superficie que hoy está forestada. Gracias.